Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos de vuelta por mi canal y como pudieron ver en el título de este video hoy les voy a compartir otra mascarilla compuesta de chocolate y de café orgánico que nos va a ayudar a humectar, tonificar y exfoliar nuestro cutis así es que si están interesados, quédense viendo este video Amigos, como ya sabemos, nuestra piel está viva por lo tanto necesita de muchos cuidados para mantenerse limpia, joven, fresca y radiante y es por eso que el día de hoy te voy a enseñar cómo preparar tu propia mascarilla orgánica para que dejes tu cutis y tu piel bonita e hidratada primero que nada les voy a mencionar todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta mascarilla que nos va a ayudar a desintoxicar nuestra piel de manera natural entonces como primero vamos a necesitar medio sobre de este que es Kokoshi medio sobre de este café 2 en 1 que estos son productos totalmente orgánicos y también vamos a necesitar un poco de gel de baño este como se los puedo mostrar y bueno, en este caso yo tengo el recipiente una brochita para hacer la mezcla y bueno, antes que nada yo ya me di una exfoliación con el jabón ganochi que también les estuve explicando en un video anterior una mascarilla de espirulina por si también lo quieren checar y ver los resultados 100% recomendados ahora vamos a empezar poniéndole la mitad del sobre a ver, así más o menos ok recuerden es este y también vamos a necesitar del café 2 en 1 la mitad igual Llorita va a ser mucho para mí pero le voy a dejar a mi mamá y enseguida vamos a ponerle un poco de este ustedes le van calculando, eh no tengo la medida exacta pero tiene que quedar un poco espesa enseguida vamos a mezclar los 3 ingredientes para tener un aspecto cremoso y pues bueno amigos esta es la pasta, la mezcla que así les tiene que quedar como tipo chocolate derretido vean hasta se me antojó bueno y ahora sí una vez que terminé de hacerme la exfoliación con este jabón de Ganoderma voy a empezar a aplicar la mascarilla en toda nuestra cara tratando de evitar el contorno de los ojos y la boca no olviden también aplicar la mascarilla en el cuello ay dios creo que ya se fue más abajo del cuello y pues bueno amigos una vez aplicada la mascarilla vamos a dejarla actuar de 25 a 30 minutos y pues ahora sí que acuéstense a relajarse hasta que haga efecto y vean los resultados amigos algo muy chistoso acabo de pasar hace cuenta que estaba aquí aburrida esperando que pasen el tiempo con la mascarilla y le escribí a Stuart mi esposo y le mando esta foto ay dios esta y se asusta y dice ¿qué traes en la cara popo? y yo no es una mascarilla orgánica de café y de chocolate pero él así todo sacado de onda y de hecho hasta le llamé por videollamado y así de ¿qué es eso? ay pero los resultados son los que cuentan amigos ahorita nos podremos ver feas, ridículas pero lo importante es como queda nuestro cutis tan bonito y rejuvenecido y pues bueno déjenme contarles que la elaboración de todos estos productos orgánicos es a base de Ganoderma y el Ganoderma es la planta de la eterna juventud es por eso que yo recomiendo mucho estos productos porque no han sido descubiertos ahorita fueron descubiertos hace miles de años allá por los países asiáticos donde los emperadores eran los únicos que podían consumir estos productos por así decir los medicinales porque pues estamos de acuerdo que en aquel entonces pues no existían medicinas no existían farmacéuticos, químicos la única medicina eran las plantas, las hierbas y pues ahorita en estos tiempos que mejor que usar productos orgánicos, productos naturales y pues bueno déjenme comentarles que mi familia y yo también consumimos demasiado estos productos y más que nada para tener una apariencia rejuvenecedora y sentirnos bien ya que estos productos son hechos a base de Ganoderma con muchos beneficios para nuestra salud amigos pues creo que ya duré un poco más de la cuenta como 40 minutos pero no importa está súper bien creo que el resultado va a estar aún mejor entonces ahora sí vamos a retirarnos la mascarilla y ver el resultado ¡Miren amigos! estos son los resultados de la mascarilla de café y de chocolate orgánico qué bonita queda la cara, el cutis súper hidratado, súper terso no duden en consumir estos productos y en probar las mascarillas caseras, orgánicas y pues bastante económicas porque si nos vamos a otros lugares ¿cuánto no nos sale una mascarilla? aquí les voy a dejar mi número de membresía y la página oficial en la descripción de este video para que entren y conozcan los productos y vean que es una empresa totalmente confiable con los mejores productos de calidad orgánicos y por último recuerden quedarse en casita si no tienen la necesidad de salir quédense en casa recuerden este es un asunto que nos concierne a todos como sociedad y pues mientras más tiempo estemos en casita hasta que termine esta cuestión de la pandemia vamos a estar mejor y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse a mi canal compartir este video y nos vemos